Las casas saludables son el primer punto donde los ciudadanos que lo requieran pueden pasar a recibir sueros hidratantes. El director del Hospital General de la Secretaría de Salud Pública en esta frontera, Joel Arturo Godínez López, dijo que se establecieron varias casas saludables con la intención de que ahí se les proporcionara a la ciudadanía las primeras atenciones de salud como lo son pláticas preventivas y entrega de sueros vida oral. Acercamos los servicios de salud, los primordiales, las promociones y para evitar las complicaciones como la deshidratación, los problemas biarréicos, información a esas casas de salud para que ellos lleguen, ahí mismo se les otorgue el medicamento, obviamente como suelo de suero vida oral. Agregó que durante esta temporada de verano que recién inició, esas casas saludables contarán con suficiente dotación de los sobres hidratantes para que personas que laboran bajo los rayos del sol, como es el caso de los maestros albañiles, recolectores de basura, vendedores ambulantes y público en general puedan recibir dicho medicamento. De acuerdo a los pronósticos, la temperatura promedio para estos próximos días será de unos 40 grados centígrados a la sombra. De ahí la necesidad de extremar precauciones y seguir con las recomendaciones básicas como lo son no exponerse a los rayos del sol si no es necesario y utilizar ropa adecuada y sobre todo tomar muchos líquidos. Para Noticias Telemax en San Luis Río, Colorado, Arturo Delgado Reza.